Bueno, buenos días nuevamente. Acá estamos en las conversaciones de tenis. Vamos a recomendar con la parte ahora de técnica, las bases de técnica, nos quedan en táctica y estrategia. Esta parte de la técnica la vamos a abordar desde la técnica básica, las bases fundamentales de la biomecánica, porque no hay una sola técnica y bueno, cuando pensar en la técnica todo esto lo vamos a hacer en tres charlas, porque vamos a tratar de que no sean tan largas, sino que sean como de 15 minutos y vamos a hacerlo en tres partes. La técnica básica aborda los movimientos de los golpes y los desplazamientos. Digamos que la técnica es, cuando hablamos de técnica nos referimos a los movimientos de golpe y a los desplazamientos, pero también nos referimos a cómo hacerlos, cómo hacemos los desplazamientos, cómo hacemos los golpes. De esta manera nos referimos a la eficiencia mecánica de los movimientos de los golpes y el camino hacia la pelota y desde la pelota hacia el centro. Debo hacer dos cosas, moverme hasta alcanzar la pelota y para volver al centro de la cancha y golpear la pelota. Por lo tanto, el desplazamiento, la ida a la pelota y la vuelta, la vamos a abordar en otro momento. Vamos a hablar solamente de los fundamentos técnicos del movimiento del golpe. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos técnicos? Uno es la posición del cuerpo, cómo nos posicionamos frente a la pelota. La otra es cómo agarramos la raqueta, cómo empuñamos la raqueta y la empuñadura. La otra es cómo movemos la raqueta, solamente la raqueta, cómo se mueve. El otro es el movimiento de la parte del cuerpo, o sea, cómo se mueven las piernas durante el golpe, cómo se mueve la cadera, el hombro, etc. Y la última parte es cómo entra la raqueta en la pelota, cómo entra de abajo, de arriba, las diferentes maneras de cómo entra. Entonces, si bien todos estos conceptos están unidos y concatenados, son congruentes entre sí, o sea, tienen que ver con lo que hicimos antes y con lo que vamos a hacer después, los vamos a estudiar por partes. Por otro lado, el sistema de enseñanza, que es otro tema, no tiene que ver con esto, muchas veces es global y junta estos temas, no los trata por separado. Por lo tanto, el profesor no te va a hablar quizás de esto, ¿cierto? Pero nosotros para estudiarlo tenemos que hablar de esto por separado. Entonces veremos que un profe nos enseña todas esas cosas juntas, mediante experiencias que engloban los movimientos. Hay una forma de enseñar los movimientos deportivos que globalidad, análisis y síntesis. Los mezcla, digamos, como en realidad son, porque en realidad son así. Golpear la pelota implica la posición del cuerpo, la empuñadura y la trayectoria, que nosotros lo vamos a abordar desde la técnica básica. Y la trayectoria de la raqueta, ¿sí? La vamos a abordar también desde la biomecánica, igual que el movimiento del cuerpo y de la entrada de la raqueta en la pelota. Eso lo vamos a abordar desde la biomecánica. Ahora, hablando de la posición del cuerpo, no podemos dejar de hablar de lateralidad. ¿Se acuerdan de la charla anterior que hablábamos de atrapar una pelota, de percibir dónde iba, de la lateralidad, de espacio temporal? Bueno, todas estas cosas tienen que ver con esto. Por eso es que nosotros recomendábamos que los niños hagan mucho trabajo motriz en la infancia, porque todo esto les va a servir para esto precisamente. Para aprender la técnica. Por otro lado, imagínense que la posición del cuerpo que vamos a adoptar antes de golpearlo va más efectiva o adecuada para ejecutar un golpe que nos permita desarrollar bien el movimiento. O el movimiento de la raqueta, para desarrollar el movimiento de la raqueta también. El movimiento del cuerpo en la raqueta. Y también nos permite mejor de la raqueta en la pelota, que nos va a dar la dirección correcta, la velocidad correcta, el efecto correcto, la altura correcta, correcta. Entonces, ven que todo está relacionado, porque la posición del cuerpo tiene que ver con todo eso. Entonces, todo tiene que ver, tanto la táctica como la técnica. Ahora, volvamos al tema de la lateralidad, que es el tema técnico. Bueno, todos sabemos que si bien nuestro cuerpo tiene bastante simetría, sobre todo, existe una preferencia en la habilidad que tenemos de un lado de nuestro cuerpo respecto al otro. Esto se ha estudiado desde hace mucho, y si bien hace 70, 80 años se sabe esto, o se conoce desde hace mucho tiempo, hace 30 años más o menos se sabe que la dominancia no es solo de la pierna o del cuerpo, perdón, de la mano o de la pierna. O sea, no es solamente la dominancia para jugar al tenis, o para patear una pelota, o para comer, cortar con el cuchillo. O sea, esa habilidad no es solamente de la mano y de la pierna, sino que también existen, desde hace 20 años más o menos se conocen, que existe una pierna dinámica, que es la pierna hábil, digamos, para patear, por ejemplo, y la pierna de fuerza, que generalmente es la contraria a la del lado hábil. Generalmente digo porque hay casos que no. La pierna de apoyo, diría. También existe una preferencia auditiva, una preferencia de cadera, una preferencia de hombro, que juntas dan una preferencia de giro. O sea, un jugador de basquetbol, dependiendo de cómo ve para un lado y para el otro, de cómo se mueve con un hombro y con el otro, y cómo se mueve con la cadera para un lado y para el otro, y cómo escucha, se va a dar cuenta, se va a dar vuelta mejor para un lado que para el otro. Junto a la habilidad de mano o a la habilidad de pie, también está la coordinación del ojo, o sea, cuánto uno puede ver con un ojo y con el otro. La preferencia visual, el ojo dominante, que se llama. Entonces, con eso nos va a dar la coordinación óculo-manual o la óculo-podal. Fíjense, aquí los jugadores de basquetbol, los de la izquierda, de la pantalla, son, por ejemplo, Kobe Bryant abajo, está lanzando con una pierna mucho más adelante. ¿Por qué? Porque él es ojo dominante derecho, igual que el de arriba, el de Miami, el de Miami y, perdón, Miami contra Chicago, no, Chicago. No, los Chicago son los negros, los blancos, precisamente, el de Miami. En cambio, los de la derecha están con las dos piernas en el mismo lado, seguro que esos son anteistiertos. ¿Sí lo ven? No es lo mismo correr para un lado que sostengo la raqueta, para el lado que tengo la raqueta agarrada, que para el otro. No es lo mismo correr para el lado que tengo el ojo que veo y no para el otro. Viendo la cantidad de asimetrías que tiene nuestro cuerpo, podemos entender que hay muchas y diferentes formas de golpear la pelota y muchas y diferentes formas de golpear el cuerpo. Recuerden que estamos hablando de la posición del cuerpo, de la parte técnica, de la primera parte que es la posición del cuerpo. Yo quería mostrar un video de Roger, pero lo voy a mostrar ahora más tarde. Fíjense la posición de Roger pegando al revés, totalmente de espalda. ¿Por qué? Porque Roger es ojo izquierdo. Perdón, ojo dominante derecho. Él puede tener el ojo dominante. Aquí, ese ojo dominante que estoy señalando con el mago, es el que lo deja ver la pelota. ¿Sí? Fíjense si es cruzado bien adelante. ¿Sí? Porque este ojo, este ojo, el ojo derecho es el que ve. Por eso él puede pegar al revés a una mano. Fíjense cómo tiene que ponerse de espaldas cuando prepara el tiro para poder mandar el hombro derecho para atrás. Eso lo puede hacer únicamente si tiene el ojo dominante derecho. Este y este. Si no, con el de atrás no vería. ¿Ya? Ahora, fíjense a Roger pegando una derecha. Bueno, no lo veo. Entonces, sigamos la posición. Fíjense que los homogéneos pueden pegar al revés a una mano. Deben pegar el drag con posición más abierta que los cruzados. Porque ver la pelota es algo demasiado determinante. Por otro lado, depende también mucho de la posición de la ejecución del tiro. Si ustedes van a golpear a la derecha, van a poder pegar. Si un jugador con el ojo dominante derecho, si va a pegar bien a la derecha de la cancha, tiene que estar de frente totalmente, porque si no, no la va a ver a la pelota. Si va a pegar del lado izquierdo, sí, puede estar mucho más cerrado y perfilado. La posición va a depender, entonces, de la posición táctica del jugador y biología del jugador. Lo ideal es una posición abierta que cambiará a una posición más abierta cuando el jugador es homogéneo. O sea, ojo dominante y brazo dominante del mismo lado cuando va a pegar el drive. ¿Está? Y si la posición táctica es más al medio, la posición también va a ser más cerrada. Por lo tanto, una pelota invertida, por ejemplo, le va a permitir jugar con una posición más cerrada. Para tener unos parámetros en cuenta, podemos decir que cuanto más abierta es la pelota, más abierta es la posición. Cuanto más, estamos hablando de un, de esto para cualquiera de los dos ojos, cuanto más abierta, más atrás está la pelota, más abierta es la posición. Y cuando el jugador es homogéneo, más abierta tiene que ser la posición. Por lo tanto, un jugador pegando homogéneo, pegando una pelota atrás y pegando una pelota a la derecha, tiene que pegar prácticamente de frente, totalmente de frente. Y el jugador que juega una pelota por el medio, puede tener una pierna atrás y una adelante. La empuñadura, un poquito, la empuñadura depende exclusivamente del punto de contacto. Digamos que el punto de contacto es el que determina la empuñadura. Por lo tanto, una recomendación es ponerle a un niño una raqueta donde debe pegar y ahí ver si el punto de contacto, para que vea el punto de contacto. Y ahí agarre la raqueta. ¿Está bien? Porque encontré sobre el punto de impacto. Fíjense, verás a Tegui en la foto derecha de arriba con un agarre super western, bien pasado. Está pegándole arriba la pelota. Arriba me refiero a la altura del hombro casi. Nadal y con el brazo encogido. Nadal con el brazo mucho más derecho y pegando más lejos de la pelota. Y un poco más abajo. Y del potro totalmente abajo. Bueno, yo estoy tapando la foto del potro, pero ahí se ve que bastante más abajo. Ahí creo que se ve mejor. Fíjense en las posiciones. Esto lo pueden ver deteniendo la imagen. Giojovi con el brazo más encogido y pegando a la altura del hombro y el agarre pasado. Posiciones de los reveses. Las empuñaduras en los reveses. Inster, un jugador que pega abajo el hombro como Sissipas. Gaudio que pega a la altura del hombro con un full western de reveses. Serena, como vemos, los agarres de los reveses a dos manos, las tres mujeres que están abajo. Kerber, que es la del medio, tiene los dos agarres continentales y los dos brazos estirados o prácticamente estirados. Así pegaba Leighton Hewitt. los dos brazos estirados y los dos agarres continentales. La mano derecha y la mano izquierda. En cambio, Serena Williams tiene los dos agarres inter de derecha y los dos brazos flexionados como si fuera un rombo formando con los hombros y los brazos. las manos mucho más pegadas al cuerpo, no tan lejos, le pega mucho más cerca del cuerpo a la pelota y tarde. Yara Povat, el agarre de la mano derecha inter de revés, como si pegara revés a una mano como el de Sissipas, casi. Y la mano izquierda sí es como la de Serena que tiene inter de derecha. El brazo izquierdo mucho más estirado porque pega más adelante y el brazo está doblado hacia el derecho. Bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla con el resto de la parte técnica. Gracias.